Hoy la vi, caminando por el parque Y va del brazo de él, el que me la robó, el que me la quitó Ahora él la hace feliz, un dolor muy grande el que yo sentí Pero al ver su rostro feliz, me retiré del lugar Y me puse a llorar y a pensar que fue lo que yo hice mal Corazón, me extraño tanto, dime por qué, por qué te fuiste No puedo nada remediar, y solo le pido a mi Dios Que los haga por siempre felices A mi ya nada me importa, pues yo si me siento morir No me importa más mi vida Un dolor muy grande el que yo sentí Pero al ver su rostro feliz, me retiré del lugar Y me puse a llorar y a pensar que fue lo que yo hice mal No puedo nada remediar, y solo le pido a mi Dios Que los haga por siempre felices A mi ya nada me importa, pues yo si me siento morir No me importa más mi vida 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 Revilla Record La marca de los éxitos